Me da mucho gusto recibir aquí en esta cabina a Silvia Cherem con su último libro, que no tiene usted idea cómo lo disfruté. Ha sido de verdad una gozada este libro para mí. Primero porque la verdad no conocía bien al personaje. Y cuando me acerqué al personaje a través de la pluma de Silvia, fue primero una gran sorpresa. Y fue una gran sorpresa también el conocer el primer atentado en contra de un avión en este país copiado de Canadá, además. O sea, fue de verdad una gran sorpresa. Y le tengo que decir, yo creo que para poder estar detrás de un micrófono hay que tener una honestidad intelectual. Lo primero que hice fue meterme a Internet a checar que todo eso hubiera sucedido en la realidad. Y todo sucedió, lo cual me dejó aún más perplejo. Y dije, bueno, Silvia sí tiene un ánimo de novelista impresionante. Cuando de verdad lo chequé, se me cayó la mandíbula hasta el piso, porque era algo de no creerse. Este hombre pacotes, como le decía la propia Esperanza Iris, pues bueno, qué tipo tan malo. O sea, qué personaje tan hijo de su... Tan siniestro. Qué bárbaro. Primero la bienvenida. Silvia, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí y feliz por dos motivos. Uno, porque tu audiencia siempre es un gozo, pero sobre todo porque yo creo que nadie en este país ha leído el libro de manera tan acuciosa como lo hiciste tú. Muy agradecida por todo lo que me has dicho del libro y muy contenta porque llegó la fecha de presentación en sociedad, además de las librerías. Y porque el libro ha tenido una acogida increíble. Se agotó casi completamente la primera, bastante cuantiosa primera edición. Primera edición y bueno, para mí también fue sorprendente. Yo llegué al personaje Esperanza Iris por el bombazo. Yo no llegué por Esperanza Iris. Estaba yo en Galápagos, una mujer de Hawái se me acercó, Roxanne Mankin, para decirme que sus padres venían en ese avión y yo hasta creí que estaba loca. Que no era cierto, que no podía ser cierto, que en México hubo uno de los primerisísimos atentados en un avión y que nuestra generación no supiera nada. Porque no sabía yo nada del atentado y mucho menos sabía nada de Esperanza Iris. Más allá del nombre de un teatro. Claro. Yo también, yo exacto. Confieso absoluta ignorancia y la novela, como bien lo has planteado tú, es una novela histórica. Todo es verdad. Y es increíble lo que esta mujer guardó para que llegara a mis manos. No, no, no. Qué cosa tan impresionante, de verdad. A mí me, y te felicito porque el nivel de investigación que tuvo este libro fue impresionante. O sea, llegar hasta las declaraciones de los juicios, hasta las declaraciones que hicieron cada uno, los alegatos de cada uno de los implicados, porque eran dos los que planearon este... Emilio Arellano Stelige y Paco Sierra. Y Paco Sierra, que era la pareja, bueno, el esposo en ese momento. Tercer marido de Esperanza Iris, veintitantos años menor que ella. No, no, no. O sea, además de todo, la historia también de la construcción del, hoy conocido como Teatro de la Ciudad, pero es el Teatro Esperanza Iris. Oye, plena revolución. Sí, no, no. Todo el mundo desconfiaba del país. Todo el mundo sacaba su dinero del país. Y esta mujer, cinco años de gira con una compañía de más de 100 integrantes, que ella creó, que ella formó, recorriendo Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, y llegó inclusive a España. Y cada dólar, que no podía ni siquiera mandar porque no había bancos, que por ahí me encontré una carta de un fulano que la va a ver en Perú, y que le dice, oígame, usted es mexicano, no sé cómo mandar el dinero para comprar el terreno, se lo puedo yo entregar. Y lo lleva, por favor, porque estoy comprando un terreno en la calle de Donceles para construirme un teatro. O sea, es increíble. Es increíble. El nivel de ingenuidad y el nivel de logro y el nivel también, tengo que decirlo como mujer, me desesperaba. Pero una mujer que emprendió tanto y que era tan emocionalmente inestable para unirse a hombres de veras de la más... Baja calaña. Por decirlo, bonito. Bonito. Además, me impacta también el desarrollo que tiene esta mujer desde la más absoluta pobreza ahí en Tabasco hasta de verdad convertirse en una figura de talla mundial. De talla mundial. Que creo que jamás le hemos rendido ningún tipo de homenaje y le hemos puesto en ese papel o pedestal que debería de estar. ¿Y sabes por qué? Porque tú imagínate que de ocupar las primeras planas de los diarios, de ser el personaje que buscaban todos los políticos para adornar sus eventos, de repente ella cae en desgracia con este suceso y se dedica a defenderlo. Desde las primeras planas pasa a las notas rojas y a la humillación total. Digo, esa escena que tú la destacaste. No, no de los pinos. Cuando va a buscar al presidente alemán, ¿no? Esa. Sí. Más aparte, la de llamar a todos los periodistas en el Banco de México para sacar sus joyas. Tú te puedes imaginar esa escena. Es terrible, la saqué de la prensa de la época, un brillante de tres quilates, un collar diseñado por Cartier, sacar todo lo que ha atesorado para decir. El collar de perlas. De Carlota. Sí, sí, ahí viene la descripción de la prensa de la época. Todo está. Porque es una descripción impresionante también. Todo está textual. No le cambié una palabra al anillo y al otro. Todo es de la prensa de la época. Increíble. Es inconcebible el nivel de humillación al que ella se prestó para seguir defendiendo a este hombre. Este infeliz. Otra de las cosas también. ¿Cómo haces la investigación del mecanismo por el cual se da este atentado? Porque es un mecanismo, no estoy hablando nada más de la bomba en sí, que además de todo tiene una preparación impresionante. Das nombre del reloj, das nombre de la tienda en donde lo compraron, del señor que lo reparó, del tipo de maleta, la descripción de la maleta. Del tipo de pólvora que no funcionó. Del tipo de pólvora que no fue la adecuada, que no fue además de todo la cantidad adecuada. Y además de eso, de la forma en que estos señores fraguaron un fraude con las compañías de seguros, con pólizas de vida a algunos de los pasajeros, con la contratación y con ver la cara de incautos a un grupo de personas que tenían mucha necesidad. ¿De dónde sacas toda esa información? Mira, yo empiezo en Galápagos. De Galápagos le pregunto a esta mujer si hay algún diario de época de sus padres. No me quería contar, estaba enojada de que yo no le creía. Pero ya cuando nos bajábamos del barco me confesó que una amiga de su madre, que es Margaret Larkin, sí había escrito... Una de los pasajeros, ¿no? ...perseguidos por el régimen de McCarthy. Entonces me dijo, ella escribió un libro, pero no lo vas a encontrar. Se publicó en los cincuentas, ahora sé que sí tuvo traducción al español. Ese libro se llama Seven Shares in a Gold Mine y lo encontré en una librería de viejo en Inglaterra. Siete acciones en una mina de oro. Me fueron cayendo las cosas a las manos. Yo lo buscaba, pero me llegaba. Y de allí me doy cuenta uno de la fecha. Con eso me voy a la hemeroteca. De allí me doy cuenta, nada más una línea. Ella no abordó el personaje Esperanza Iris, pero dijo, era esposo de alguien muy afamado en México. Doy con que Esperanza Iris era el marido. De allí me voy al CENART. Tienen un archivo maravilloso en el Centro Nacional de las Artes, donde Sergio López Mendoza y Julieta Rivas estaban haciendo una hemerografía de la vida artística de Esperanza Iris. Sin mencionar este suceso. De allí me fui a esto. Allí les llegaron cajas y cajas de cartas que no sabía ni qué era. Pero como yo ya identificaba las letras, me di cuenta que eran las cartas que Paco Sierra mandaba desde la cárcel Esperanza Iris. Estaban firmadas por el padre Pro, pero yo me doy cuenta que era la tinta con la que escribe Paco, la letra de Paco. Sí, que fue la locura con la que trató también de seguir engatusando a esta señora. Y de salirse, de que lo dijeran que está loco y a lo mejor lo sacaban de la cárcel. Todo lo planeaba. El tipo no tenía escrúpulos. Eso es todo. Y se darán cuenta al leer la historia. De allí llegó a los archivos de la Suprema Corte, a los de los abogados. Llegó al Centro Nacional, al archivo de la Ciudad de México, que rescató de los escombros cuando la Ciudad de México compró el teatro, rescató una cantidad de cosas con los libros, las revistas. Eso se lo debemos a Carlos Ruiz Abreu, que como el archivo está a una calle del teatro, veía que caían y caían y caían cajas de cascajo. Y él, con su dote de buen historiador, de buena gente de archivos, jaló a la gente con diablitos a rescatar. Y el único acervo en el archivo de la Ciudad de México, que está documentado como archivo Esperanza Iris, el único aparte del archivo, es todo lo que sacaron de allí. Entonces estaban los libros, las revistas, las revistas Time, las revistas Newsweek. De la cual este hombre leyó el atentado en Canadá y sacó la inspiración para hacerlo aquí, en el avión de Mexicana de Aviación. Y todo eso me lo encuentro entre los 100 mil papeles incluidos, los archivos del teatro. Donde había, perdón, en el teatro toda la contabilidad, las notas de Esperanza, la locura la que cae cuando ella está escribiendo en esas páginas. ¡Qué cosa tan maravillosa! Todo, todo, todo lo documenté. Silvia, mil felicidades. Gracias. Es un librarazo, de verdad, pero un librarazo. Bueno, rescata una época, rescata un momento. No, no, no. Rescata una página negra y se lee, como dijiste tú, como un thriller policía. Sí, sí, sí. Es un libro apasionante. ¿Cuándo lo presentas? El lunes, el lunes nueve, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris. El único lugar donde tenía que presentarse este libro. Donde ella vivió desde 1918 hasta 1962 que murió. Ella vivió en los altos del teatro. Y este teatro que ella construyó va a cantar la soprano Olivia Gorra, que es la gran soprano de México. Va a estar Francisco Martín Moreno, Sandra Lorenzano, va a estar Fernanda Familiar, aquí de tu colega, quien ocupa este lugar antes que tú. Y Rubén Ibarra, el sobrino nieto de Esperanza, Iris, va a moderar Blanca Lollbé. Y realmente invitamos a todo el mundo. La entrada es gratuita, el cupo sí es limitado. ¿A qué hora es? A las ocho de la noche. A las ocho de la noche. Y esperamos a todo mundo para comenzar octubre con otro ánimo en esta ciudad nuestra. Con dolor, pero hay que seguir con la vida. Hay que seguir con la vida. Oye, pues felicidades de verdad. Yo le recomiendo muchísimo. Compra este libro. Es de Editorial Planeta, Silvia Cherem, Esperanza Iris, La Última Reina de la Opereta en México. Es una gozada leerlo. Felicidades, Silvia. Gracias siempre. Por favor. Gracias.